Es una tarde diferente, feliz, alegre e informada para que te levantes de la siesta cargado de noticias para que al salir del trabajo tengas de qué hablar La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el Resumen Blue recargado de María Isabel Sánchez Cumpleaños del día de hoy para Mónica Kandanberg Cumple 90 años, qué reina, divina Una mujer realmente que realmente hizo respetar el profesionalismo La mujer en los medios, la verdad es que siempre exaltó su profesión Pero están las rosas Kandanberg, ¿sabías? Hay una variedad de rosas que se llama Kandanberg que un rosicultor lo hizo especialmente para su bisabuela Y ella consiguió gajos y los vendían en la campina de San Pedro Yo tengo tres que me regaló, riquísima, Rosa Kandanberg Qué lindo, bueno, pastel para Liliana que cumple 65 Quiere que Rolo le envíe un beso Un beso grande, diosa Hoy cumple Estefano años, su mamá Miriam, su hermano Franco y los pupus le envían el pastel y dice que somos un programa de excelencia Por favor que Homero salude a mi nene Estefano que cumple 37 años Ay Estefano, está grande el mocoso, un beso Bellos encendidos, quiero un saludito de cumple de Homero para mi hermoso sobri Bauti que hoy cumple 17 añitos Bauti, un beso Chicos, cuando los tíos le piden un saludo de Homero lo deben mandar, ¿sabes a dónde? Ya no soy un nene, tía Siempre gusta, siempre es el nene Verde Neuquén Quisiera que saluden a mi papá Julio que hoy está cumpliendo 60 años Julito, muy bien Desde Santa Fe, lo amamos Su esposa Nora, sus hijas Agustina y Belén que es la que escribe Belén Su nieto Benja y sus yernos Nico y Leo le mandan el pastel Muy bien, un beso grande Saludos para mi niña bonita Joyce y Mirella Ramírez que cumple 43 años Divina Saludos de Rolín, dice Sulemita Beso grande ¿Alguien más? Sí, para mi tío Antonio Villar que está en España escuchando un saludo grande Encejas de Sanabria Hay un Villar en España No puedo creer No, no, hay unos cuantos ¿En serio? ¿Unos cuantos? Pero son parientes tuyos Sí, tío Directos encima Mirá vos Y no nos agarramos de la fama de ellos Ellos tienen plata ¿Tienen plata? Sí ¿Y qué esperas para ir y que te adopten? La tienen ellos, la plata no yo Y otro para mi querido amigo y hermano de la vida Guillermo Miguel, el dueño del corralón Que cumple años, 72 Pero lo hiciste, un beso, te quiero Mirá Yo tengo uno solo Hola chicos, Macarena Gómez Hoy cumple 25 años De parte de toda su familia Desde Posadas Misiones Un beso grande Bueno, para todos ellos El pastel Aquí tiene su pastel Su pastel, su pastel Aquí tiene su pastel Brinde usted con el sabor Yupi Y recuerden señores Que este programa Trae suerte Vamos Mary, vamos La suerte que le trajo este programa Chicos ¿A quién? Elegante Más suerte Más suerte todavía Más suerte Porque parece mentira Porque le va bien en el trabajo En el amor En todo Muy bien Ahora firmó un contrato con la discográfica Warner No, no, no Impresionante Va a sacar dos discos El contrato es por tres años Tres años Y sería de siete cifras En dólares Ah, la pelota A ver Para que quede claro Siete cifras Como mínimo un millón Mínimo De dólares Sí, puede ser hasta nueve millones Ay, chicos Qué equivocado Pero no Pero veis Esto gracias a Wanda Que no te sorprenda Que se lo haya negociado Wanda Acordate Es posible Y ahora lo que sí parece que Se separaría de su representante No Max y el brother Ah, Max y el brother Ahí está por eso Porque agarra a Wanda ¿Viste? Ah, entiendes No, no Porque parece que el tema De todos los problemas legales Que tuvo Que tuvo Elegante No sé Lo asocian ¿Ah, sí? Con la influencia Y el entorno de Max y el brother Está bien Que se despegue El entorno es terrible Y ahora le dijeron ¿Qué dijeron? Que vamos a cambiar eso de chorro Mafilia Y vamos por algo más familiar Ah, va a hablar Y bueno, no le va ¿Viste? Ahora va a ser melódico Bueno El tema es Que ahora A ver Se van a morir con esto No, me muero Elegante Y Wanda No, no Hacen su primer viaje Al exterior juntos Esa, me gusta Ya como pareja Formalizada Como novios Enzamblada Ah, ensamblada ¿Van con los hijos? Se llevan a Jamaica Chicos Ah, y los hijos de Wanda Ninguno Va, no se sabe Y no cree Ves, diría Jamaica Se la llevan Se llevan a Jamaica De hecho Tamara Báez La mamá de Jamaica ¿Qué dice Tamara? No, se mostró Comprándole ropita a Jamaica Y dijo que Se la llevan de viaje Sí Se van de vacaciones Se van a Brasil Está muy bien Me encanta Así que Primer viaje romántico Aprovecharon el Cyber Monday La nena tiene 3 años Wanda le va a tener que hacer de mamá Oh, pero Wanda le encanta A los chicos le encantan Está rompiendo la pelota Lo pibes Bueno Tiene 3 años Para un cacho Es que en cierto punto ¿Para qué la lleva? Tiene razón Roles Es un viaje de enamorados No, porque ahora Tiene que portarse bien Como papá Una buena imagen Así Bueno Chicos La que también volvió A encontrar el amor ¿Quién? Es Victoria Banucci No, yo no lo puedo creer Chicos Sale con un rapero Sí Y Norteamérica Un pendex Británico Ah, británico Un rapero británico Que es súper famoso Se llama 21 Sobache Ahí está, mirá Ahí lo estamos viendo en YouTube Suena perfume el tipo Mirá, mirá Estamos viendo la foto en YouTube Así que 31 años tiene Lo descubrieron Hace un año Que estarían saliendo ¿Él tiene 21 años? No, 31 creo que 31 Sí Bueno, Victoria tiene un poco más Sí, pero está muy bien No, no, está en barro Pero hace un año que salen Y ella lo tenía bien guardadito Sí Bueno, chicos Increíble el cambio de vida de esta mujer Terrible Cambió de matar animales Ahora esto Sabrina Rojas hundió a Luciana No, no Pero cómo lo va a hundir Y anticipó el drama Que le espera a Griselda Sicilian Qué pesado ¿Cuál es el drama? Qué pesado Dijo en un móvil de intrusos Que Luciano Castro Es un infiel serial Espectacular Y lo va a seguir siendo Dice Él es un chabón Al que le gusta mucho Lo que no tiene O sea Desea lo que no tiene Y ahora No me tiene a mí No me tiene a mí Así que dijo Que el infiel serial No cambia Tremendo Tremendo Dios mío Bueno Bueno ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó? ¿Qué aumentaron? Lo había que saber A Brasil Sí, justo Te juro Lo había que saber A Brasil Un 5,2% Argentina 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 Todos abusos Ahora no dijimos ni Argentina